Jeanne se ha alzado como la ganadora del segundo combate y comienza a ser ovacionada por el público, lo cual la llena de alegría al darse cuenta que la ovacionan por voluntad propia y no por una orden de alguien más. Pero tras esto cae desmayada sobre la arena para ser trasladada a la enfermería. Kisskill nos haría mención sobre el nivel de poder de Jeanne que en resumidas cuentas nos explicaría que ella era de rango Z, es decir, es la más fuerte y la más débil al mismo tiempo. Tras esto Agrath hablaría con Jeanne a través de su mente para poder decirle que había superado sus expectativas, pero que con la codicia que ella poseía se convertiría en alguien problemática. Agrath intentaría leer la mente de nuestra protagonista, pero Jeanne en ese instante intentaría razonar con ella. Tras esto Agrath se pregunta hasta dónde sería capaz de llegar la bruja del desinterés y se despide de ella. Tras esto nuestra protagonista despierta de la enfermería donde está siendo atendida por Bebel, el demonio sanador. Tras esto regresamos a la arena en donde se nos mostrará el rango de las brujas, aunque el rango no refleja qué tan fuertes son realmente, ya que a grandes rasgos es un ranking de popularidad y que también de paso, para quienes no lo hayan visto, también tenemos un breve vistazo a los futuros enfrentamientos de la contienda. Y más contento me pongo, ya que después de terminar el combate actual entre María Antonieta y Catalina, se viene Mary Curie, así que la vida no puede ir mejor. En fin, sigamos con esto. Tras todo esto se nos aclara que el tercer encuentro será un combate entre favoritas para ganar el Walpurgis, y se nos muestra a una de las demonios que sirven como guía para las participantes, que estaba llamando a una de las luchadoras de la tercera ronda. Tras hacerle esperar un rato, esta decide entrar a la habitación de la peleadora, para encontrarse con la bruja ogro Hínico, la cual estaba trazando su plan secreto. La guía le diría que no entiende nada, pero Hínico le diría que esto es para asegurar su victoria, y que sus chances de triunfar en el Walpurgis son de un 100%. Y luego pasaremos a ver a su contrincante, Cleopatra, la cual acaba de asesinar a quien sería su guía, y esta continuaría su recorrido hacia la arena. Nuestra querida presentadora dará inicio al tercer combate del Walpurgis, y las protagonistas de este combate serán las brujas que ocupan el primer y cuarto lugar en el ranking. La bruja del oriente. En el siglo IV en Japón, decenas de pueblos habitan el archipiélago, luchando entre sí por la hegemonía de la tierra. Era el Huacocu Tairán, pero quien pudo detener esta infernal guerra fue sin duda esta mujer, Yamatai Koku, la mujer que reinaba sobre aquella ciudad. Era la sacerdotisa del sol, quien como oráculo de los dioses guiaba a su pueblo. El nombre de esta mujer era Hínico. Tras eso, su contrincante haría su entrada, la bruja del occidente. En las palabras del reconocido filósofo pascual, si ella hubiera tenido una nariz un poco más corta, la historia del mundo sería diferente. En el antiguo Egipto, por medio de su belleza, sedujo a los más grandes conquistadores de la época. Por medio de esa belleza, protegió su nación. Ahora, miren atentamente, la mujer que se dice fue la más bella de toda la historia. Aunque Cleopatra no hace ingreso a la arena como debería, pero esta sí llega a tiempo, aunque por un lugar un tanto extraño. Y con su grupo de sims cargándola, Cleopatra avanzaría entre el público y todos se acercarían a adorarla. Y tras ver que así no podría avanzar más, decide hacer una entrada épica a la arena. Y hace su entrada, Cleopatra VII. Hímico comenzaría a hablar con Cleopatra y haría un comentario que afectaría a la bella mujer, ya que le diría que no es tan hermosa para sus gustos. Y sin recibir la señal del inicio del combate, Cleopatra activaría rápidamente su vestuario demoníaco. Seductora, protección providente. Hímico decidiría no quedarse atrás, activaría también su vestuario demoníaco, sacerdotisa, ogro del sol naciente. Y tras esto, se abalanzarían a pelear. Muchos tras ver esto dirían que eso es trampa, pero Eran diría que en el Walpurgis no se aplica ese concepto, y que en un intertanto de quejas puede ser asesinada. Atacar sin haber recibido la señal de inicio, fue la oportunidad que Hímico aprovechó. Tras una embestida de la cual Cleopatra parece haberse defendido, recibe un corte en su mejilla. Cleopatra no se queda atrás y contraataca diciéndole a Hímico, retuércete. El torcimiento sigue subiendo más y más por su brazo, pero antes de que pudiera llegar hasta su cuerpo, Hímico se arranca el brazo. Esta sería la magia con lo cual Cleopatra pelea. Si ella lo desea, sus palabras son escuchadas y cumplidas. Vestuario demoníaco antebrazo de Afrodita. Esa mujer era amada por todo el mundo, su belleza resplandecía cual lápiz lazuli, las personas, sus subordinados e incluso sus enemigos deseaban su amor. En el palacio de Cleopatra llegaría un mensajero, el cual informaría que el César de Roma amenazaba con invadir la nación. Luego podemos ver a este hombre, Julio César, y uno de sus hombres le informaría que pronto llegarían a Alejandría, y que podrían ver a Cleopatra, la mujer más bella del mundo. Aunque para Julio César no era de su interés, aunque esas palabras solo quedaron en el aire, ya que éste rápidamente caería ante el encanto de Cleopatra. Pero ésta no se lo dejaría tan fácil, ella se entregaría a él solo si le daba Roma. Pese a que éste se negó en un principio, César terminaría aceptando. Cosa que me hace mucha gracia, y es que Cleopatra hace mención de que esto es una ganga, y concuerdo con esto. Gente, no sean sims. Los rivales políticos de Cleopatra fueron derrotados, y tras esto, Cleopatra sería la esposa de César. Cleopatra VII era la mujer amada por el mundo. Reanudaríamos el combate, Cleopatra le daría una explicación a Himiko de cuál era su magia, y ambas peleadoras reanudarían la contienda. Tras un breve intercambio de golpes, Himiko lograría envenenar a Cleopatra, aunque esto no serviría de mucho, ya que fácilmente sería removido de su cuerpo gracias a su magia. Aparentemente, esta era una magia que es invencible, o eso aparentaba, pero Kisskill haría mención de que algo como tal no existe. Reanudaríamos el combate con un frenético intercambio de golpes entre ambas peleadoras, pero nos toparíamos con algo muy interesante. Y cual Jack lo hizo con Hércules, Himiko sorprende a Cleopatra, diciendo lo siguiente, ¿Qué haría si tu oponente tuviera la misma magia que tú? Y de manera inesperada, la mano de Cleopatra se ha roto, dando inicio a su contraataque. Lyrith y Linim están sorprendidos con esto, y le preguntan a Kisskill si es posible que existan dos brujas con la misma magia, pero esta no lo sabe. Pero llega a una conclusión, que esto solo es posible si ambas poseyeran la misma codicia. Himiko reanudaría su ofensiva contra Cleopatra, y tras lograr llegar a su cuello, se da cuenta de algo, Himiko no tiene su misma magia, y que eso solo era una mentira. Y la verdad sale a la luz, las mentiras son la magia de Himiko, o eso es lo que Cleopatra especula. Esta se daría por vencida, Cleopatra habría acertado, y pese a tener preparado un ataque sorpresa, para contraatacar, Cleopatra la ha atrapado, y comienza a ahorcarla, y con esto daremos un vistazo al pasado de Himiko, o mejor dicho, Yogi, el cual fue su nombre antiguamente, las mentiras pudieron salvarla. Podemos verla de niña, y como sus padres están a esperas de la lluvia, pero Himiko les diría que no, aún faltaba para que ésta llegara. Lamentablemente, sus padres fueron quemados vivos, ya que según la oráculo de la aldea, donde vivía, ellos eran un mal, y que los dioses estaban enfadados con ellos, y por ende, debían morir. Yogi vería como sus padres morían quemados ante sus ojos, pero no se quedaría así, ella cobraría su venganza. El templo se quemaba, y Yogi se escabulliría hasta el oráculo, para poder cobrarle lo que le hizo a sus padres, y tras asesinarla, ella mentiría diciendo, que los poderes del oráculo, fueron transferidos a ella en último momento, y lo sería creer eso, tras hacer que lloviera. Tras esto, regresamos a nuestro combate, podemos ver como Cleopatra tiene acorralada a Himiko, pero inesperadamente, Cleopatra ha sido atacada por la espalda. Cleopatra ha sido engañada. Pese al ataque sorpresa de Himiko, Cleopatra logra quitarse ambas de encima, y sus sospechas han sido comprobadas, las mentiras son la magia de Himiko, y con quien había estado combatiendo todo este tiempo, era realmente la guía que había entrado a la habitación de Himiko, antes de dirigirse a la arena. Himiko explicaría todo el plan que ideó para el combate, y cuál es su magia, la magia del ogro, espejo de todos los mundos. Lilith y Lilim se quejan de que eso es trampa, pero Kiski las corrige diciendo, que si bien es trampa, al mismo tiempo no lo es. Regresando al combate, vemos como Cleopatra le dice a Himiko, que realmente podría llegar a amarla. Cleopatra le diría que se amen juntas, y el combate entra a su etapa final. Cleopatra ha adquirido un sentimiento por su contrincante, ella realmente intentó leerla durante todo su encuentro, comprenderla por completo, algo que nunca nadie había hecho, pero ella no podía permitirse perder. Cleopatra golpearía a Himiko en el mentón, para luego darle su requiem. Le diría, ábrete. El pecho de Himiko quedaría con un agujero, y ésta le agradecería a Cleopatra, pero... gracias por creerme, serían las palabras que Cleopatra escucharía. Himiko la había engañado una vez más. Ella optó por tomar el papel arriesgado en su mentira, para que tuviera un éxito del 100%. Cleopatra querría ver a Himiko de cerca, queriendo escuchar su respuesta a la declaración que ésta le hizo. Cleopatra parece que realmente amó a Himiko tras su combate, y ésta le preguntaría que si realmente la amaba, y ésta le diría que sí, la amaba. Y las últimas palabras de Cleopatra serían, pequeña mentirosa, dejándonos a la ganadora del tercer combate del Walpurgis. Himiko. Y bien gente, hasta aquí el video resumen del tercer combate de Mayotaisen, espero que les haya gustado. Si fue así, y les gusta el contenido de Mayotaisen, dejen un like, y suscríbanse al canal, lo agradecería mucho. En los próximos días, un video relacionado a Shumatsu no Elkiri, que ya votaron en la comunidad, así que pueden hacerse una idea de cuál es. Sin nada más que decir, se despide Kouten, y nos vemos, hasta la próxima. ¡Gracias!